Y fíjense que de guapa pasamos a otra guapa porque Luis Vega, Luis Vega hoy lo ha inventado. ¿Por qué pensé en un Luis? Luis Vega es muy dada a mostrar cómo se ejercita en redes sociales y por qué no a presumir los resultados de su trabajo, pero esto no le gusta a algunas personas y la reportan como contenido, como inapropiado. ¿Qué responde la cubana? La cantante y actriz Liz Vega compartió cómo los contenidos que suben sus redes sociales mostrando su torneada anatomía han despertado no solo la admiración del público, sino el odio y los ataques de muchos otros que han decidido reportar sus publicaciones. Yo siempre digo la maldición es mi bendición, las críticas siempre van a existir, el tema es que a ti no te afecten y a mí nada es lo que me digan. Así es, la maldición es mi bendición. O sea, las personas que no les gusten yo los invito a que no me sigan porque pobrecito, debe ser muy triste. Es que es triste, mira, yo subí un video hoy que es el de Baby Ben y alguien dijo y lo reportó y lo hemos subido en otros Instagram y no lo reportan. Es triste que las personas te sigan y lo que quieran es destruirte. Liz no permite que nada opaque lo que ella comparte diariamente con su público. Pero no importa porque al final de todo los mensajes que yo doy siempre en mis redes sociales son de seguridad y motivación. A mis 41 años yo invito que las mujeres se cuiden, tanto como yo lo he hecho por 20 años independientemente de todo. Y ese es el mensaje. Pues claro que ella sigue, tiene un cuerpazo. Ay, mi Liz, sí. Y qué buen grupo ellos, qué buen grupo han hecho. Van a estar por allá en Oaxaca. Órale. Tienen muchas fechas ahorita. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú pagares por ahí a verlos? Claro que sí. Yo sí porque ambientan bien. No, no, no. Y bailan. No, no, yo te digo esto. Ambientan bien. Y es muy, tienen muy buena música de DJ. Me gusta mucho. Pues Cubby, cómo no. El Cubby es bien bueno, ¿eh? Pero no tienen canciones propias. Ay, no, esa no te la vengo manejando. Sí, ¿no te acuerdas que vinieron aquí a promocionar? Aquí cantar. ¿Y bonitas? Sí. Ay, gusto, estamos aquí. Pero como, ¿cuál es? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llamaba la canción? No me acuerdo, pero estábamos bail y bail y todos ahí atrás. A ver, oye, mira, escucha. No pasa nada, yo voy a hacer. El ABC. El ABC, es cierto. Ella, 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 venga. Está padrísimo. O sea, se faltó que era la playita, la alberquita, echando un buen drink, ¿no? Y escuchándolos. Oye, se parece un poco al Mon Amour, tu novio, el DJ Cubby, ¿eh? Oye, a ver. Sí, sí, tiene el... Dice el urge ya que sea cinco minutos, ¿eh? Porque primero dijo que en la carretera había coño no sé qué. Y ahora en la playa. Lo voy a Veracruz saliendo. Ya nos vemos todos los jarochos por allá. ¿Vas a trabajar? No, 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 voy de fin de semana a ver jarochos y jarochas y todos. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.